¡Adiós! 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 Están faltando algunas canciones, ¿no? ¡Sí! ¿Cómo la están pasando? ¡Hola, Domi! ¡Hola! ¡Ven! 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 Ven, otra vez, hace falta tu calor Pues el hombre olvidó tus palabras Ven, una vez que la tierra se secó Pues el hombre volverá a encontrarse con su Dios Hay un lugar que se oculta la razón Donde el eco de tu voz rompe el silencio Pon ilusión entre el hombre bueno y fiel Siente dentro de su piel la esencia de su Dios Dame la fuerza por seguir tu camino Que los aprueba una vez más Dame la fuerza por su mar Como vía Puedes entrar en el reino de la oscuridad Tan, 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 campanas cantan al viento Tan, 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 escuchan que están diciendo Hace mucho, mucho tiempo ya Nos vinieron a colonizar La salita que aboraba el sol Se reunió de pie del invasor En un tiempo de algodón y mar Un gobierno musulmán Un gobierno musulmán Pero en ansia del conquistador Se seguió en Sudamérica Se seguió en Sudamérica Unan sus manos conmigo Unan sus manos conmigo Si, que mention del invasor Un gobierno musulmán Nos somos como gridos Señor Paimán ¡Al agua en tu sentido! Vamos un champán Un rojo, un jurado, subió al balcón Como estaba mojado de un rebal Jujeta le decía, hay ser chichón No cura la sangría, el mismo dolor No somos cocodrilo, señor Caimán Alámenos el nido, damos un champán Me parece que me estoy enamorando De mi vecina, de mi al lado Me parece que me estoy enamorando De su sonrisa y sus ojitos claros Cuando me echó ¡Cabote! 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 Eso es cantaniño la competencia, o sea ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Eso era Cebollita, che Bueno, bueno, ya que recordamos que este lindo cantanillo Cebollita Me parece un momento muy importante para recordar a un gran cantador Muy querido Pacundo Cabral Es alguien que hemos cantado mucho sus canciones Así que Natalia, cuando quieras No crees que ha vivido 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 Los grandes del mundo Que se han hecho mal De nombre a mi suelo Cada día más Y pierdes que ha vivido Porque quiere volar Huele bajo Porque abajo Esa la verdad Esto es algo que los hombres No aprenden jamás De la relatores que el de hoy Las flotas Las buenas y sus pavias Yo creo que había muchos desiertos Los mares y sus gavias No crees que haya cumplir Que todosowitziek Quiero ser más pobres Te verás sin dejar la risa. El extranjero para siempre anduvo el tiempo y sus ríos. Se enamoró como todos, pero hizo lo que nadie. Su amor transformó en poesía, la tierra, el límite y los mares. Para que nadie se duerma, dormió siempre la campana. Y le comenzó la vida cuando se me dio la gana. ¡Gracias por el mundo! ¡Gracias por el mundo! ¡Dale, dale! Ya que canto si bien son de protesta, a todos los mandan a dormir, la cien. Y yo, no quiero dormir, no quiero pasar. Y quiero jugar con mis amigos, bailar con mis amigas, yo me quiero divertir. Con esta canción de protesta, nosotros queremos orar, que se ha sufrido la fiesta, en el Congreso Nacional. Acá me parece que falta algo muy, muy principal. ¿Alguien quiere escuchar las canciones de pícano a 93? ¡Sí! ¡Sí! ¡Entonces que nos vemos! ¡Seba! ¡Ah, sí! ¡Seba! Ay, solo tú, inentablemente tú, y sutilmente solo tú. ¿A que me sientes mi ilusión tan solo tú? En el que Dios llevas la luz, de todo el universo en plenitud. Por eso solamente eres tú quien puede abrir las puertas del amor. Llévame volando hasta el fondo de tu corazón. No me hagas esperar porque podrían crecer de amor. Llévame volando hasta el fondo de tu corazón. No me hagas esperar porque podrían crecer de amor. Llévame volando hasta el fondo de tu corazón. No me hagas esperar que podrían crecer de amor. Llévame volando hasta el fondo, sucreve a eso. No me hagas esperar porque podrían crecer de amor, pero podemos volver a amar. ¡Suscríbete! para curarnos de serias para enfrentar que somos todos siempre desvampulados eres un vado para enfrentarnos por la vida para curarnos de serias para enfrentar que somos todos siempre desvampulados eres un vado entre mi mundo y baila 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 contigo y así se va a sonidos unen los sentimientos de serios de la vida los sueños de la mar y muchas personas sirven a los hermanos baila baila contigo entra en mi mundo y baila 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 conmigo entra en mi mundo y baila 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 conmigo todo eso vive vive tu vida madre mía amor de sol la tierra y el viento y en cada momento luchas por la paz por eso vive por eso vive en la armonía amor de sol la tierra y el viento y en cada momento luchas por la paz por eso vive por eso vive que en la noche que se le den un lleno canto un canto un canto de esperanza vuelta un canto que renace todo un canto de amor oye zúmate a mi amor canta canta con tu voz mas fuerte libres de acos que sueñan sueñan vuelven a vivir ossale ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Y ya que estamos diciendo la palabra ¡Gracias!